la casa de empeño parece bastante vacía tenemos que bajar está en el sótano prima 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 no tengo ganas no tengo ganas sí muy pierdo la patada si hago esto no 12 no que pasó y me la pegó a mí mismo porque empezó de antes esto me sirve para marearlos un poco si se mareó unos y continuó con otros y cosas así ahora que por ahora se comenzó bien a ver o cuidado a llamar el vídeo que está el botón de cubrirse también y ahí por ejemplo lo necesitaba a gente pero no le pegó a mi aliado maldita hay que curarse para no perder el control fin va acá la peli roja soy yo guachos no lo siento pero solamente puede haber una peli roja en este mundo y esa es que o co que es la del cocleaco no 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 sacando la basura guachos estoy diciendo cosas de la comunidad uoops sayonara hoy no hice muy bajo uo pimba el tema que ya no tengo para curarme un peligro dos peligros tres peligros ahora juguemos al manchado no me equivoqué botón 1 hachado 2 hachado 3 pimba si ahora si el original tigre tony es conmigo ya está nadie me para aunque lea me salió más el otro pero bueno dame vida dame 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 yo dame que lado curivo no sé si me sirve para después o qué papá después guachín no 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 ya nunca falle timba 1 1 lo siento pero no Razones políticas, lo siento Ah, pensé que había terminado ya Como me hizo el de la misericordia Pensé que era el último último, pero no Se ve que no Ya me va Una menos Otro para Ips Emba Oh no, que emba Hay más movimientos en el dojo Oh si Movimientos alame Movimiento colorado O no La chica del látigo, aún no estoy Eh, ya está para el horno Eh Tío y Tony, tenemos una charla de chicas Ahí va Era ella nada Ok Aceptable Acepto 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 dije No, no Eso es muy malo Ven va Y llegó la hora del yo El yo Del yo Mira como tiro y estiro Tururú Hora del combo loco Ah, eso es Con el yo no le sale Soy el amo del yo Soy el amo del yo Jaja 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 Ya está, ya no tiene grasa Se ve que los polis Es lo que tiene más vida Pensé que eran los guachos Forzú pero no Es pura pinta la fuerza Ya le había dicho a mi abuela Lo importante es alimentarse bien Y tener un mazo de cartas Y juega de lluvio Bienvenidos a mi casa de empeño Un escluto queata Que maleducada Es como si no ¿Qué? Ah, muchas hablerías ahí Oh, el gato de oro ¿Qué más vendes, guacho? ¿Qué más vendes? Vendeme cosas Vendeme Dango Puede ser policía Ahí me ha recuperado toda la vida Vaya un 25% Y Dariyaki Cuesta un poco más Ahí va Ahí llega el límite Oh, me lleva el baño de béisbol Hey, hey Y ahora con el gato de oro Oh, no Ahí tengo que comerme el manuelo Ah, no Oh Uno, dos ¿Sabes qué? No tengo ganas de esto Te voy Adiós Adiós Oh, una historia del pasado Será una lástima No puedo volverlo Porque no tengo ganas Nada más Y... Tututum Oh, oh Bueno Voy a romper este Porque si no me olvido Y venimos para adentro Tararán Pararán 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 Oh, mirá Boomerang Boomerang tirado Casualmente Uy No, what Te hice mal Ok No Me confié Dije Te pego Pero parece que no Temas de acá Tengo dos opciones Tirarlos al vacío O a la vieja clásica Tirar algo así Más rápido Pero No ganó plata Ni experiencia Ese es el tema Ven, va Para adentro Uy, pensé que Agarraba en el ciclo Ojo Mira, te estoy clavado No, me fui What Ay, pierdo Abundante de vida Cada vez me caigo Ay, qué densa No, pegado Para ambos lados Viste Y dicen que cubrirse No soy para nada No, me caí de nuevo No Se me complica Un poco Mantenerla Un espacio Ahí va Horizontal Dimensional ¿Por qué la pienso Ni siquiera Soy el asistente Mántese Otra vez Ahora tengo Dos opciones Comprarme ya la vida O dejarlo Para la segunda vuelta 1, 2 1 O Rezar Para que esto Me suda De nivel No, no es el caso Es esto Esto no se va a abrir Si no hay gente Así que ya no me sirve Tiene enorme ¿Sabes qué? Esto es que no Ah, pues tengo que poner Oh, pestañas Y experiencia Uy, no, no, no No me llego Para Recuperar toda la vida Y me aparecen Además Esto es rarísimo Oh No, esa es lo que No, esa es lo que A mí Me meterá dentro Y ver por la vida Adentro Yo fui La araña re loca Ah, no Eso es otro juego Este es Jibali La modista re loca Ups Lo como estos dos Y da Y veo después No, bueno Como ves Este tiene El gancho Era Un gancho Que te tiraba Y no Ay Buah Ahí va La poca vida Que agarre Aquí el poder de vuelta Ok Me comí Todos los poderes Que tiró Puedo darme Cubierto Ahí Chicas Zombie No Tengo que esquivar Eso Comienza Otro ciclo Me empieza A tirar El gancho A vuelta Bien Va Oh No Alicción No El asistente No me sirve Para nada Tiene que ser Con un borde Para que Me sirva No No te puedo creer Estaba 100% seguro Ah Me ayuda Con los ados Con los otros No Ahí va No Uy Tengo que esquivar Eso Que hago Si Yo fue No No Me comí La segunda vez Como algo Y me como eso Me tengo guardado Que hace ese poder No Te voy a guardar También Todo el asistente No 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 me sirve Para nada Se te da Una ventaja Pero Está ahí Ah Ay Le arre Oh No No Se ve que recién Llega Alcos Y Esto Que le puedo pegar No 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 Pides No What What Uy Se me Complicó Y Yo sé Todas Las cosas Que Bajo Bu Up